ahora le echamos crinagres para echar el sabor ahora le echamos crinagres para para como se llama ahora vamos a licuar ahora vamos a licuar duro vamos yo te aviso vamos a decir ahora vamos a licuar ahora vamos a 1 2 3 ahora vamos a estar listo que vamos a hacer una receta la receta con que toquen como se llama esto un mango ok y que propones tú lo hacemos en tu estufa o lo hacemos en la mía haremos en las dos en las dos bueno que tengo la de juguete y por donde tenemos que empezar por esto hoy hacemos un dulce de mango a cocinar ok ya todo el agua está todo el agua ya regamos el agua vamos a arreglar el mar ahora regamos la azúcar sal para equilibrar los sabores y por donde vamos por la receta por el mango ahí está el mango cocinándose y que le pusimos al mango michael a dos cucharas de agua y que más dos cucharas de sal muchas cucharas de azúcar muchas cucharas de azúcar le echaremos clavito y canela para aromatizar aromatizar así y el clavito también con mucho cuidado con mucho cuidado vamos a licuar vamos a licuar vamos a licuar en el dulce ahora le echamos crinagra para echar el sabor eso ahora le echaremos la fércula de maíz con el agua bueno muchachos este paso es muy importante porque vamos a especiar nuestro dulce de mango vamos a utilizar el cuarto de taza de agua fría y vamos a agregar tres cucharadas de fécula de maíz y la idea es de que no dejes de revolver para que no se nos vaya a pegar en el fondo a medida que vayamos revolviendo el dulce va cogiendo consistencia y esa textura bien bacana esperamos que se enfríe y tenemos el dulce de mango se cansó el chef kian no sé eso que 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 estoy comiendo con la gelatina ajá y que eso no puede salir en el video ay si espero que mi comada gelatina bueno muchachos y así quedó el dulce quedó el dulcecito miren esa textura tan bonita y quedó con esos cuadritos de de mango verde en una mezcla de dulce de mango maduro con mango verde nosotros utilizamos fue de mango tommy y quedó pero buenísimo y y y Gracias.